¿Cómo están mis queridos alumnos? Buenos días, el día de hoy estamos en nuestra área de ciencia y ambiente. Los saluda su profesora Lila Paukar. Muy bien, como en todos los cursos me supongo que estarán haciendo su segundo bimestre en este también. En una primera cara pondrán segundo bimestre y en la otra cara me van a colocar, yo les he enviado para que puedan pegar, pero si no lo pueden pegar, lo pueden escribir y colocar un dibujo parecido. ¿Ya? Nuestro lema de este mes es, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Estamos en nuestra tercera unidad y el valor del mes es la gratitud. ¿Por qué la gratitud? Ah, porque tenemos muchas cosas que agradecer a Dios, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 37. Ese es nuestra confesión de fe. Entonces, cada vez que tengamos clase de ciencia y ambiente, vamos a empezar con nuestra confesión de fe y nuestro valor del mes. ¿Correcto? Muy bien, alumnos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Me supongo que ya se lavaron las manos para poder realizar sus actividades. Bien, ahora sí, empezamos con el área de ciencia y ambiente y nuestro tema que se llama el sistema muscular. ¿Sí? Vamos a hablar de nuestros músculos. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tú vas a hacer, vas a observar un video que yo he preparado para ti. ¿Correcto? Entonces, vas a poner mucha atención. Vamos, niños, presten atención. Todos juntos, vamos de excursión. ¿Dónde, dónde, señor, por favor? Ah, misterio, adivina, adivinador. Yo lo sé. Me aburro. El niño que lo sabe todo. Va a haber músculos, huesos y órganos vitales. También habrá ejemplos accidentales. Golpes y fracturas con todo ensangrentado. Que sea cualquier lado, menos al cirujano. Un lugar extraordinario. Vamos de excursión. ¡Al cuerpo humano! La asombrosa excursión de zamba al cuerpo humano. Hoy, los músculos. Por favor, niño cauteloso, juguemos un ratito. No, no creo que sea prudente. Ay, en todos los recreos lo mismo. ¿Ahora qué? Antes de hacer ejercicio debemos entrar en calor, porque nos podemos lastimar los músculos. Ay, me aburro. ¡Belota de bosque! Bueno, bueno, bueno. A ver, niños. ¿Qué pasó aquí? ¡Fua! El doctor Ramón Carrillo. El doctor Ramón Carrillo. En realidad, doctor, yo quería entrar en calor, pero vino una pelota, me estiré y... Ajá, desgarro en la pierna. Vamos a intentar arreglar este problema. ¿Dónde estamos? En el brazo, zamba. Aún debemos llegar a la pierna. ¡Fua! Ah, ¿y así son los brazos de cerca? Ajá, así son debajo de la piel. Estamos en un músculo, zamba. Más precisamente, en el tríceps, que está en el brazo. ¡Ah! ¿Un músculo como estos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Sí, zamba. Esos se llaman bíceps y son los primeros que se nos vienen a la mente cuando hablamos de músculos. Pero en realidad, tenemos músculos en todas partes del cuerpo. Tenemos aproximadamente 650 músculos en todo el cuerpo. ¡Fua! ¡Un montón! Y los superhéroes tienen más, ¿no? No, todos tenemos la misma cantidad de músculos. Solo que los superhéroes seguramente hacen mucho ejercicio y se alimentan bien para lograr una mayor masa muscular. ¡Ah! Por eso pueden levantar cosas pesadas. Bueno, los músculos no solo sirven para eso. Se encargan de todos nuestros movimientos. Desde las acciones más chiquitas, como escribir, hablar o sonreír, hasta correr o saltar. ¿Y cómo vamos a encontrar el lugar donde se lastimó el niño cauteloso? Es aquí. Es un desgarro muscular. ¿Un qué? Un desgarro muscular, que sucede cuando estiramos mucho un músculo, exigiéndole una elongación mayor de la que puede hacer. ¡No te debas, ¿qué? Esto sucede cuando hacemos un movimiento brusco o no precalentamos antes de hacer gimnasia. ¿Y se va a curar? Claro que sí, Zamba. Le aplicaremos hielo y le recomendaremos que evite hacer deportes por un tiempo. Bueno, igual. Siempre encuentro una excusa para no jugar. ¡El asombroso mundo de Zamba! Muy bien, alumnos. Antes de empezar con nuestro tema de los músculos, vamos a realizar la página de su libro. A ver. ¿Sí? A ver, todos agarren su librito. Y vamos a abrir en la página... Acá está mi libro. En la página veinti... Sí, ven. Sí, vamos a ver. En la página veinticinco. ¿Correcto? Vamos a abrir en la página veinticinco. Entonces, tú, te voy a esperar. Trae tu lapicito para que trabajemos la página veinticinco. ¿Ya? A ver. Tu libro y tu lápiz. Pero si no tienes libro, no hay problema, pero puedes repasar junto con nosotros. Muy bien. Esto es prácticamente algo que tú ya sabes, que ya hemos trabajado sobre los huesos. Es una forma de recordar. Porque los huesos tienen mucho que ver con nuestros músculos. Muy bien. Entonces, ¿todos estamos listos? ¿Sí? Bien. A ver, empezamos. Dice, él es el conjunto de todos los huesos. ¿Qué era el conjunto de todos los huesos? Exacto. El esqueleto. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar esqueleto. Sirve para el cuerpo y proteger algunos órganos internos. Recuerden las funciones. Sirve para... ¿Cuáles serán las dos funciones principales? Sostén y protección. Entonces, sirve para sostener el cuerpo y proteger algunos órganos internos. En nuestro cuerpo tenemos... ¿Cuántos huesos teníamos? 206. Muy bien. 206 huesos de diferentes formas y tamaños. Unos son... ¿Cómo eran los huesos? Correcto. Planos. ¿Qué más? Cortos y largos. Muy bien. Cortos y otros largos. La columna vertebral está formada por 33. ¿Cómo eran? ¿Qué se llamaban? Bueno, esas pequeñas, ¿no? Huesitos. Vértebras, ¿sí? Su mismo nombre lo dice. Columna vertebral está formada por vértebra. Entre el hueso y hueso tenemos puntos de unión llamados articulaciones. El cráneo protege al cerebro. Muy bien. Para que los huesos crezcan sanos y fuertes, debemos comer alimentos ricos en... Calcio. Muy bien. Ahorita acabamos... Vamos a hablar acerca justamente de eso, ¿no? Los huesos que forman la caja toráxica protegen a los que protegían la caja toráxica. Ah, muy bien. Muy bien, alumnos. Al corazón y los pulmones. Muy bien. En la parte anterior de la rodilla se halla un pequeño hueso llamado... ¿Cuál es el hueso de nuestra rodilla? Ajá. La rótula. Correcto. Muy bien. Listo, alumnos. Eso ha sido nuestro repaso justamente para también completar nuestro libro. Muy bien. Ahora sí, vamos con nuestro tema del día de hoy, que son los músculos. ¿Y qué son los músculos, pues? Ah, son tejidos elásticos que forman parte de nuestro organismo. Son los órganos que dan la forma y el movimiento a nuestro cuerpo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, los músculos, ¿dónde se encuentran? Ah, se encuentran justamente debajo de nuestra piel, unido a nuestros huesos, ¿no es cierto? Y distribuidos en todo nuestro cuerpo. Los músculos son responsables de los estímulos. Por ejemplo, ¿no? A ver, yo te digo, cuando estamos contentos, ¿cómo es tu cara? Sonriente, ¿no? ¿Qué músculos se han movido? Los de tu cara, ¿correcto? Los de aquí se han movido. O por ejemplo, cuando tú estás, eh, quieres saltar, brincar, ¿no? ¿Qué músculos se han movido? Los de las piernas y los brazos, ¿sí? Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces un gesto, ¿no? Y algunas personas que ya cuando son adultas se hacen líneas de expresión, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, cuando estás enojada. ¿Qué músculos se han movido? Ah, los de tu frente, ¿no? Son los músculos de la cara, los que se mueven cuando haces tus expresiones. Entonces, ellos reaccionan a este tipo de estímulos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo son los músculos? Ah, los músculos son alargados. Fíjate en nuestro, en nuestra figura que tenemos aquí, ¿sí? Fíjate, los músculos son alargados. Los músculos alargados y podemos, hemos dicho que ¿dónde los ubicamos? En la, debajo de la piel, ¿correcto? Y fíjate que están en todo nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora, los músculos son de dos tipos. Tenemos los voluntarios y los involuntarios. Pero también tienen dos funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Ah, una es de dar movimiento a nuestro cuerpo, ¿sí? La función, por ejemplo, en el de la cara, en el de los brazos, en el de nuestro cuerpo. Entonces, eso hace nuestros músculos unidos a nuestros huesos. Entonces, una de sus funciones es la función de movimiento a todo nuestro cuerpo. Y la otra función, ¿cuál es? Ah, justamente, protege, protege al igual que los huesos, protege los órganos también, ¿sí? Entonces, imagínate, pues aquí en nuestro tórax estaba llenito de costillas, pero había pehuequitos, no una aguja y malogra tu cuerpo, ¿sí? Malogra tu órgano. Bueno, entonces, ¿qué hace el músculo? No, ayuda a los huesos a proteger justamente los órganos. Porque tenemos, por ejemplo, aquí en el estómago tenemos otros órganos. Entonces, imagínate, ahí no hay huesos. Entonces, ¿quiénes son los que están protegiendo ahí? Justamente los músculos. Y por eso también su función es de protección, de proteger a los órganos. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos a ver ahora, ¿cuáles son los tipos de músculos? Ah, porque los músculos no trabajan solos, ¿no es cierto? Están conectados a los huesos y a las articulaciones para que tengan todos estos movimientos. Además, que por medio de tejidos que son muy resistentes y similares a un color que se llaman tendones. Hemos escuchado, ¿no es cierto?, en el video, ¿no es cierto?, que cuando él no ha calentado su músculo, es decir, no ha hecho que se vuelva flexible, estaba duro. Por eso él ha tenido una contrastura muscular. ¿Qué significa? Ah, que su músculo se ha estirado o se ha, este, inflamado. Ya, entonces, bruscamente, entonces, eso ha hecho, pues, que le duela su pierna. Por eso, cuando tú haces deporte, debes primero calentar para que tus músculos estén flexibles y se puedan estirar o mover. ¿Sí? Muy bien. Entonces, existen dos tipos de músculos, los voluntarios y los involuntarios, ¿sí? ¿Cuáles son los voluntarios? Ah, los voluntarios es cuando los músculos se pueden mover, es decir, tú los puedes hacer mover, como los de nuestro cuerpo, ¿sí? Los de nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro cuerpo, nuestra cintura, todo eso son músculos voluntarios. Pero, hay músculos que no podemos hacerlos mover, como los músculos de los órganos, ¿sí? Por ejemplo, el corazón está formado por músculos cardíacos. Entonces, tú le puedes decir a tu corazón, corazón, muévete. No, ¿verdad? No, tu corazón no se va a mover. O, a tu estómago, estómago, muévete. Tampoco se va a mover, solamente cuando se revuelca a veces, ¿no? Pero, no se pueden mover, ¿correcto? Entonces, esos son los músculos involuntarios. Cuando no los podemos controlar, no los podemos mover, como el corazón, los pulmones, están hechos de músculos también. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora algunos músculos de nuestro cuerpo. Los principales, nada más, ¿sí? Porque tenemos, ya sabes, más de 600 músculos. Ya, entonces, vamos a empezar por la cabeza. Ahí, el que vamos a observar se llama frontal, el de nuestra frente, el que hemos movido cuando nos hemos enojado, ¿no es cierto? Ese es el frontal. Y, luego, vamos a ver el siguiente. El siguiente es el pectoral mayor, ¿sí? El pectoral mayor, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿qué más? Tenemos los bíceps. Cuando tú haces mucho ejercicio de levantamiento de pesas, ¿sí? Mayormente los varones, aunque también hay mujeres, se desarrolla este músculo. Cuando tú haces esto, se hincha, ¿no? Esos son los bíceps. ¿Correcto? Bien. Ahora, vamos a ver el oblicuo externo, que es el que está a nuestro costado. ¿Correcto? Los de nuestros costados. Son los oblicuos. Luego tenemos los abdominales, esos que se forman, esos cuadraditos, ¿no? Que se forman, que les dicen, ¿no? Los cuadraditos, cuando haces bastantes, pues, abdominales, también les llaman, ¿no? Cuando haces bastante ejercicio en la parte del abdomen, de ahí viene su nombre, se forman esos cuadraditos, que son los abdominales. Luego tenemos el abductor mayor, que es el que está entre las piernas. Luego tenemos la tibia anterior, que es justamente el que está pegado a nuestro hueso de la tibia. Tenemos el recto femoral, que es el hueso más grande de tu fémur. ¿Correcto? Este largo que está aquí, aquí, ¿verdad? Ese es nuestro recto femoral. Y tenemos el peroneo, que viene del peroné, ¿no es cierto? De nuestro hueso peroné. Luego, por la parte de atrás de nuestra espalda, esto es por delante. Por nuestra espalda, tenemos el pectoral mayor en la parte de atrás, ¿no? Acá adelante, donde está nuestro pecho, y acá atrás, ¿sí? Donde está nuestra espalda también. O sea, todo eso es nuestro pectoral. Los tríceps, ¿dónde están los tríceps? Debajo de los bíceps, ¿sí? Acá están los bíceps, acá están los tríceps. Luego, tenemos el dorsal, que es la parte de aquí atrás, ¿no es cierto? Recuerda que ahí teníamos también las vértebras dorsales. Entonces, por eso de ahí viene el dorsal. El bíceps femoral, o sea, de nuestra pierna, el fémur, ¿no es cierto? Tenemos el primero, era por delante, el recto femoral. Por atrás, es el bíceps femoral. Luego tenemos el aductor mayor, que ya lo hemos visto, por entre las piernas que va hacia adelante y hacia atrás. El tendón de Aquiles, que muchas veces, ¿no? Cuando haces deporte y no pisas bien, a veces se estira o se llega incluso a romper, ¿no? De algunos deportistas, ¿no? Es el tendón de Aquiles, es un músculo que lo tienes que cuidar bastante. Especialmente cuando haces muchos deportes extremos, ¿no? Luego tenemos los glúteos, ¿sí? El glúteo mayor, ¿no? Que son las pompas donde te sientas. Ese es el glúteo mayor. Y luego tenemos los gemelos, interno y externo. Interno hacia adentro y externo hacia afuera. Esos son los que están en tu pierna, ¿correcto? Muy bien, esos son los principales músculos que tú vas a estudiar. Esto también está en tu libro y en la fichita que a algunos les he dado. Lo vas a completar. Ya te estoy dando los nombres, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos con el cuidado de nuestros músculos. Que como siempre, como siempre, como siempre, la comida y el ejercicio es lo principal. Tienes que comer saludable, tener una buena alimentación, rica en calcio, nutrientes, ¿sí? Como por ejemplo las verduras, las frutas, los cereales. Los cereales y las menestras son ricos en fibra para tus músculos, ¿sí? Tener una dieta balanceada, hacer ejercicio. Ahora que estás en casita puedes hacer ejercicio con toda tu familia. De repente un día agarrar, poner una canción, hacer unos pequeños bailes, ¿sí? No el hecho de que no puedas salir no significa que no puedas hacer ejercicio. Puedes hacerlo también en casita, ¿no? O junto a tu familia, junto a la mamá, el papá, los hermanos, ¿no? Junto a tu familia puedes hacer un poco de ejercicio para que tus músculos tampoco estén muy rígidos. El baile, por ejemplo, es un excelente ejercicio para tus músculos. ¿Por qué? Porque mueves todo, ¿sí? Y si tú no haces ejercicio, tus músculos van a estar tiesos. Y cuando quieras hacer algún esfuerzo, se van a estirar y luego te van a empezar a doler. ¿Sí? Mantener una buena postura. Ahora que estás trabajando con la tablet, el celular o la laptop, tienes que tener una buena postura al momento de sentarte. Correcto, ¿por qué? El hecho de que no estés correctamente sentado hace que tus músculos se asienten y luego te empiecen a doler también. ¿Sí? Muy bien, alumnos. Como siempre, su tareita es copiar, ¿no es cierto? Lo del texto, excepto las cosas que están en el libro. Las cosas que están en el libro son en el libro nada más. Y lo que no, sí lo puedes copiar a tu cuaderno, ¿sí? Dibujar o pegar el sistema muscular como tú puedas hacerlo. No te pido que sea perfecto, ¿sí? Como tú lo puedas hacer. Resolver la página 30 del libro. Y si no tienes, ya sabes que te envío la ficha que también la puedes copiar si no puedes imprimirla. Muy bien, alumnos. Eso es todo el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. ¿Correcto? Muy bien. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!